Yo me soy la morenita, yo me soy la morenita. Yo me soy la morenita, yo me soy la morenita, yo me soy la morenita. Yo me soy la morenita, yo me soy la morenita. Yo me soy la morenita, yo me soy la morenita. Yo me soy la morenita, yo me soy la morenita. Yo me soy la morenita.